Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a hacer, vamos a intentar conseguir todas las setas y... ...todo esto ya lo vamos a obviar porque el juego ya no lo hemos pasado, de acuerdo, pero en estos capítulos nos vamos a conseguir lo que vienen siendo las setas y los artefactos que nos vayamos encontrando, vale, por el primero vamos a transformarnos en lobito, otra vez, para ir más rápido y el primer artefacto nos lo vamos a encontrar justamente aquí, bueno, el artefacto no, la seta, la primera seta nos la vamos a encontrar aquí, vale, ya hemos encontrado tres, los dos del prólogo y la primera de todas, vale, lo comprobamos aquí, vale, que ya tenemos tres, continuamos y vamos a conseguir, creo que ahora toca un artefacto ahora, el artefacto lo vamos a encontrar, es decir, nosotros hemos salido de la madriguera para que nos ubiquemos, ¿no? Nosotros, ahí es donde hemos estado, esa es la seta que hemos conseguido, la madriguera es esta de aquí, de aquí es de donde hemos salido, aquí nos hemos transformado, vale, ahí está nuestro amigo, ahí estaba en la primera seta, vale, pues si continuamos y nos vamos directamente al árbol, que es que ya prácticamente ya se está viendo que es que ahí arriba hay algo, ¿vale? Entonces, ahí es donde está el primer artefacto, aquí arriba, aquí arriba está el primer artefacto, pedernal, este de aquí, pedernal del cazador, en su largo viaje en busca de alimentos, Los cazadores siempre llevaban un pedernal, lo que les permitía acampar y encender hogueras para preparar la comida, perfecto, venga, vamos, seguimos para bingo, segundo artefacto, el segundo artefacto que vamos a conseguir es antes de la llama, antes de aquel fuego, por así decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Aquí, en los arbustos que están aquí a la izquierda, es que estos se ven, estos se ven con relativa facilidad, estos no creo que haga falta, martillo roto, ¿vale? Comprobamos que ahí está, perfecto, tenemos que activar, tenemos que activar esto, esto lo voy a omitir, ¿vale? Sí, sí, ahora es libre, él es libre, venga, vamos a continuar, después tenemos una seta por aquí, escondidilla, por aquí detrás, en esta de aquí, aquí, justamente, después de romper el cristalito, la cúpula esa, Si seguimos por el camino hay que estar muy atento a la izquierda, porque aquí está la otra seta, ¿vale? La cuarta seta, muy bien, continuamos para bingo Vale, seguimos para bingo y nosotros nos vamos a meter por aquí, centrarse, que es lo que nos obliga y aquí estamos viendo, pues, todas las cosas que podemos, a todas las criaturas a las que podemos tomar forma, ¿vale? Vamos a ir a por el siguiente artefacto que es súper mega curioso, ¿de acuerdo? Salimos de la madriguera, ¿vale? Y en la madriguera, al salir, nos vamos a ir a la derecha, ¿de acuerdo? A la derecha, por aquí Aquí, aquí está el siguiente artefacto que es el más peculiar y el más raro de todos que yo he visto, ¿vale? Bola rara, chicos Esta, una bola muy rara ¿Habías visto una cosa así antes? Yo no, vamos, yo desde luego yo no Yo jamás en la vida yo había visto una piedra así, vamos Una piedra, vamos Nunca, ¿eh? No sé si a vosotros os sonará, luego me lo dejáis en los comentarios, a ver si os suena esa piedra, porque yo nunca, yo no la conozco, ¿eh? Vale, vamos a transformarnos otra vez en lobito, porque yo creo que vamos a correr bastante, 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 bastante más Eh, continuamos por el camino, por el camino que deberíamos de coger Por aquí, sí Pues van a ir al río, que es a donde nosotros nos dirigimos Vamos a ver, por aquí no hay nada, ¿vale? No buscáis nada por aquí, que por aquí no hay absolutamente nada Nos tenemos que ir directamente, tenemos que coger al patito A este patito de aquí Eh, no vaya ahí, ¿eh? Bien, cogemos el patito y bajamos por el río Vamos a bajar por el río Y hay que tener Hay que tener un poquito de vista, porque una vez que pasemos por aquí, abajo ¿Vale? Si mal yo no recuerdo Tenemos que estar muy atentos A que ya me lo he pasado Que ya me lo he pasado, me lo he pasado Quiero volver Es que había que estar muy atento, muy atento, muy atento ¿Dónde estaba? ¿Estaba por aquí? No, ¿dónde estaba? Yo sé que tiene que haber uno Uno que estaba bajando Esto es lo bueno Lo bueno es que podemos volver Un poquito Porque por aquí me he lanzado No, no, pues Pues supuestamente o estaba ahí O... No, a lo mejor estaba por aquí arriba Estaba, creo que por aquí arriba Estaba aquí arriba, vale, vale, vale Es que me he liado, vale Habéis visto que había como dos aperturas Una por arriba y otra por abajo Pues si seguís por arriba Aquí a la izquierda Está el siguiente artefacto Que es la flecha Vale, perfecto Continuamos por abajo Bien Nos dejamos caer Y vamos a aterrizar en aquel islote Ese islote ahí Que está ahí en mitad Que ya se le ve la seta ahí encima Pues eso es lo que vamos a conseguir ahora mismo La seta Aterrizamos Haciendo un aterrizaje Perfecto Al lado de la seta ¡Eh! Perfecto Digo yo, sí Ya me he pasado A pata Venga Conseguimos la seta Ya tenemos la 5 5 de 28 5 de 28 Muy bien Y vamos a continuar Por aquí Que tenemos que hacer una jugada muy buena Yo no quiero volar Pues os lo voy a decir Pues os lo voy a decir Tenemos que llegar ¿Veis aquel árbol Que está encima de la montaña Con las raíces por fuera? Pues ahí Justo ahí es donde tenemos que llegar ¿Cómo? Pues aproximándonos Mucho 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 A este lado ¿Vale? Entonces una vez aquí Vamos a ver Si vamos a probarlo Y vamos a Saltar Venga Vamos 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 Que llegamos Vamos Que llegamos Vamos Que llegamos Vamos Llegamos 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 Aterrizamos Y conseguimos Otro artefacto más Otro Pedernar De atevo Oh Pedernar de atevo O sea Que servía para cortar madero Muy bien Atevo Atevo Muy bien Porque atevo ya lo conocemos nosotros No sé si aquí Es decir Todavía no lo conocemos En esta serie De misiones Porque todavía no hemos pasado Por esa parte de la historia Pero ya sabemos Que atevo es nuestro En nuestro colega ¿Sabes? Es nuestro colega Luminiscente Y aparte nuestro padre Bien Aquí Abajo Ya habéis visto Que nosotros no hemos lanzado Del árbol Y en un árbol así Que está como esto Que es frondosillo Y que nos está tapando Aquí la seta esta Pues Pues ahí es donde está La siguiente seta La 6 de 28 Esta es la patita Un patito que se quiere hacer Mi amigo De acuerdo Y aquí Aquí Vamos a tener que ir Hacia la izquierda Pero antes Vamos a tener que Desbloquear la historia De hecho Es lo que vamos a hacer Vamos a desbloquear Esta parte de la historia Para poder seguir caminando Si no hacemos esto No podemos conseguir Más setas ¿Vale? Entonces cogemos por aquí Descubrimos Sí, eso parece Vamos a ver Vamos a ver Si lo podemos omitir Si lo podemos omitir Vale, perfecto Vale ¿Ves? Vale Oh no Me he liado Me he liado Me he liado Me he liado Yo solo ¿Vale? Entonces Una vez pasado Que no hemos pasado La misión Bueno, la misión Vamos, que ya hemos pasado Lo que viene siendo Vamos a coger El pato otra vez Cogemos el pato Si es que ya estamos aquí al lado Vale No importa Vale Os sitúo un poquito Por si habéis perdido Lo que sea Ahí es donde está la misión ¿De acuerdo? Simplemente tenéis que volver a bajar Y a la derecha ¿De acuerdo? En esta zona En esta zona Entre las dos rocas Es donde tenemos que ir Creo yo Creo ¿Vale? Que justamente En aquellos árboles frondosos No sé si No, en ese no Sino en estos que está ahí Enfrente de esos árboles frondosos Estaba la otra seta ¿De acuerdo? Entonces simplemente es coger Venirse por aquí Romper Vamos a romper El cristal Que no sirve para nada Y vamos a cogernos A estos amiguitos ¿Vale? Porque son con los que vamos a tener Que continuar La misión Por lo menos Por la seta ¿De acuerdo? Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es Bajar como unos descosidos Vamos a bajar Y vamos a encontrarnos Un nuevo tipo de seta Si, si, si Un nuevo tipo de seta ¿Vale? Y vamos a continuar Que vamos a continuar Por otra seta Creo que era Por aquí Es decir Por la izquierda Nos vamos a mantener Por la izquierda ¿Vale? Nos vamos a mantener Por la izquierda Porque estaba Por aquí Escondido Aquí Justo aquí ¿Vale? Lo habéis visto Nos mantenemos Un poquito a la izquierda Ahí Ya está Ya tenemos Dos De las setas nuevas ¿Vale? Tenemos seis De las rojas De las normales Por así decirlo Y estas que son Otro tipo de setas Ya tenemos Dos Luego vamos a subir Vamos a subir Desgraciadamente Vamos Una barbaridad Espérate ¿Cómo era para subir? Vale Subimos para arriba 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 ¿De acuerdo? Y Nos tenemos que ir Justamente El que tenemos A la derecha Este Esta montañita Que tiene un huequecito Por aquí Por el que nosotros Nos vamos a meter Para que vosotros Os acordéis ¿De acuerdo? Y aquí hay un artefacto Juguete adorable Tenemos un juguete adorable ¿De acuerdo? Bien Después Salimos de aquí Vamos a elevarnos Un pelín más Y Y Y Y Bien Que si No me hables No hables Mientras yo estoy hablando ¿Vale? Bien Justamente Teníamos ahí El artefacto Nos venimos aquí Y justo A la derecha En esa roca En esa roca Con un círculo dentro Ahí es donde está La siguiente seta ¿Vale? Vamos a ir a por ella Rápidamente Vamos a ir a por ella Y Conseguimos La tercera seta Rara ¿Vale? Y Vamos a ir a por la otra Que es Saliendo de aquí ¿De acuerdo? ¿Veis que hay abajo Ahí como Unos cuantos árboles? Si No Lo va a ir ¿No? Todo esto Esta frondosidad Pues aquí hay uno escondido ¿Vale? Creo que si mal no recuerdo Mal no recuerdo Mal no recuerdo Estaba por aquí escondido Aquí está Vale Aquí Un artefacto nuevo Aquí Ya está Ya lo tenemos ¿Qué es lo que nos ha dado? Cuchillo para desollar Cuchillo para desollar Un cuchillo que se usaba principalmente Para trabajar el cuero y la piel De acuerdo Y continuamos Vamos a subir ¿Vale? ¿Veis las? Esto Esta línea Es bueno Estas flarecillas rojillas ¿No? Pues vamos a continuarlas Vamos por aquí Creo que era por aquí Ahí es donde estaba Una de los Una de las De los animales Pero Creo que era por aquí abajo Creo que era por aquí abajo Que tiene que haber Con una especie de cascada Por aquí Perfecto Sí Es por aquí Es por ahí Que hemos pasado Por la cascada Y aquí En la esquina Tenemos que encontrarnos Unas setas A ver si consigo yo Aterrizarlo bien Vamos a ver Chicos Ahí Es que con el pajarraco este Es bastante complicado Es bastante 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 Complicado El 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 tema este Del aterrizaje ¿Vale? Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a continuar Que vamos a Vamos a Espérate Vamos a Vamos a hacer una cosa Más inteligente Y así no os lío yo Demasiado Así no os voy a liar Vamos a hacer desde aquí Vamos a Subir ¿Vale? Vamos a subir Vamos a subir Y veis Que ahí En ese peñasquillo Hay un artefacto ¿De acuerdo? Pues venga De donde sale la cascada Aquí Tenemos un artefacto En la punta de lanza Y Continuamos subiendo ¿Eh? Continuamos subiendo 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 Hasta ¿Estaba por aquí Escondido? Sí Estaba aquí Escondido Esta es una nueva Una nueva Tipo de seta Esta es la nueva seta Que es la primera Que nos encontramos De 25 Y para que no nos perdamos Vamos a continuar ¿Veis esa Esa pared roja Que está llena de Yo que sé De floripondio O lo que sea Vale Pues nos vamos a Dirigir para allá Bien ¿Y veis este tronco Ahí tirado? Pues ahí es donde Nos tenemos que meter Creo que he tenido Un acceso Una apertura Por aquí Por el lateral Creo que es Este agujerito De aquí Que no me acuerdo ¡Uy! Me lo he pasado Vamos a ver Agujerito Por aquí abajo Aquí está Nuestra seta Con Nos vamos otra vez Hacia atrás ¿Eh? Nos vamos otra vez Hacia atrás Porque no hemos dejado Unas cuantas cosas Por ahí atrás Pero era para que Más o menos Tengamos un sentido Y que no nos perdamos ¿Vale? Con esta guía Pues no No deberíamos De perdernos Tan fácilmente ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de la De la frondosidad De antes? Que justamente Creo que estábamos Allí arriba Y nos habíamos lanzado Hacia abajo ¿Vale? Pues aquí hay un tronco ¿Vale? Aquí hay un tronco Que también nos vamos A tener que meter Vamos a meternos Aquí dentro A ver si podemos Eh No Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y aquí tenemos Una seta nueva Vamos a salir Vale Vale bien Y ahora Vamos a Eh Elevarnos Hasta más No poder Bueno Subir Subir Más Más simple Vamos a subir ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar A esa cascada Que es la cascada Que habíamos Hecho al principio ¿Vale? Pero aquí arriba Aquí arriba Amigos míos Tenemos una sorpresa especial Porque Nos vamos a encontrar Con el primer Animal legendario Este cuy Es que yo quiero El wombat ¿Vale? Ya tenemos nuestro Primer animal legendario ¿De acuerdo? El wombat este Vamos a tener Muchos otros Pero Más adelante ¿De acuerdo? De hecho vamos a continuar Con los pajarillos Aquí está el pajarillo Que aquí Yo lo he dejado aquí Continuamos Por este lado De la derecha Encontramos Muy cerca Del wombat La siguiente seta Yepa Yepa Aquí Y Y Y Y Y Y Si mal No me equivoco Si Bueno Vamos a Continuamos Por aquí Por donde estaba el wombat Que aquí están Los otros animalillos ¿Vale? Continuamos ¿Veis eso? Bueno Vamos a continuar Por aquí ¿Veis esos dos Este pilar chiquitillo Y aquel pilar chiquitillo ¿Y veis aquella cascada? Pues bueno Pues más o menos cerca Por no decirte Aquí arriba era Es que no me acuerdo Si era aquí arriba No Aquí arriba no era ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido tú? Aquí arriba Aquí arriba Es donde se encuentra Las La Seta Esta Seta ¿De acuerdo? Seis Seis de Veintiocho Tenemos Ocho Tenemos seis Tenemos una Tenemos también Un montón de artefactos ¿De acuerdo? Pues Voy a verificar A ver si está todo Es que no sé si aquí Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Si justo 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 A ver que yo me ubique Un poco en la situación Porque creo que era Creo que era Por aquí Porque tenía yo Teníamos nosotros Aquí que esta Era la frondosía Y después estaban Las flores estas rojas A la derecha Es que no me acuerdo Si había una por aquí Escondida Que mucho me parece a mí Que había Aquí justo Esta es Esta es Creo que era la única Que ya me faltaba Y ya con esto Ya sé que hemos terminado Esta era Esta era la única Que me faltaba ¿Vale? Ahora sí Ahora sí chicos Porque creo Que si Espérate coño Que eso no era Lo que yo quería Capítulo Opciones No Era en extras Era Héroes caídos Fanar No coleccionables Reliquias Vale Animales legendarios Tenemos uno Las setas Tenemos ocho Siete Una ¿Vale? Pero sobre todo Si nos vamos aquí En capítulos ¡Ah! Me he equivocado Hemos vuelto a salir En el primero ¿Vale? Nos vamos a capítulos Capítulo uno Amor olvidado ¿De acuerdo? Nos vamos Al principio Que no Este es el prólogo El prólogo Que teníamos dos setas Y una reliquia ¿Vale? Pues entonces Ese ya lo tenemos Después Nos vamos al siguiente Que no sé por qué No me permite Vale, bien Después tenemos Capítulo uno Luz y oscuridad Que tenemos las catorce setas Y las ocho reliquias Luego después Cuando ya hemos pasado El Este No Este era El árbol Ahí Bueno, es decir Cuando ya habíamos conseguido Ver las casetas De nuestros antepasados Bueno, no De nuestra chica Que ya habíamos conocido A A la chica Que estaba Dentro de nuestra casa Que la estábamos Protegiendo ¿Os acordáis De este árbol Que justamente Tuvimos que aterrizar Dentro Porque ahí dentro Había un artefacto Pues creo que ahí Había algo Vale Y ya está Ya está No, el capítulo uno Es que está todo Es decir Que están las catorce Las catorce setas Y las ocho reliquias Chicos Lo hemos terminado El capítulo uno Está terminado por completo ¿De acuerdo? Venga chicos Hasta la próxima Hasta el capítulo número dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!